Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9, titulares. Ayer en Medina del Campo se presentaba de forma oficial el Campeonato Nacional de Galgos, que finalmente se queda en la vía de las ferias, aunque con una sorpresa, porque ayer también se anunciaba que la Copa de Castilla y León también se celebrará aquí. Esta mañana se ha presentado el nuevo sistema de limpieza viaria de Medina del Campo, enseguida escuchamos más detalles sobre en qué consistirá y en comarca el Colegio Público de Olmedo viajará en los próximos días hasta Galicia para compartir unas jornadas de intercambio con otros colegios. Como todos los días echamos nuestro vistazo diario a la prensa para comprobar qué informaciones recogen hoy sobre Medina del Campo y su comarca. Ayer por la tarde tenía lugar una rueda de prensa en la que ya se presentaba de forma oficial la 75 edición del Campeonato de España de Galgos. La alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López Martín, acompañada del concejal delegado de Deportes, Jesús Ramón Rodríguez, estuvieron presentes en esa presentación. Estuvieron acompañados además por Luis Ángel Vegas Herrera, presidente de la Federación Española de Galgos, también por Óscar Hernández Zarzuelo, presidente de la Federación de Castilla y León, y Diego Velasco Galindo, presidente de la Asociación El Águila Real de Medina del Campo. Además de acoger el Campeonato Nacional, Medina del Campo también acogerá el Campeonato de Galgos de Castilla y León. Esos eventos serán entre el 11 y el 26 de enero de 2013. Deciros que hoy estamos aquí para anunciaros, a pesar de que ya ha salido en todos los medios y es de dominio público, que en enero del 2013 se celebrará en Medina del Campo un campeonato de Galgos, creo que es la 75 edición, y sé que no se debería decir 75 edición, pero el ordinal no me sale en estos momentos. Así es que la 75 edición del Campeonato de Galgos. Bueno, sencillamente, y no hay más que ver en estos momentos, cómo está el Salón de los Escudos de este Ayuntamiento, para saber la expectación que supone y el interés que tiene este evento. Yo quiero pasar la palabra ahora, bueno, pues a los artífices, digamos, de que esto se vaya a efectuar en Medina del Campo, al empeño del concejal y de los organizadores, y bueno, pues pasarles la palabra y que ellos os expliquen en qué consiste y cómo se va a desarrollar. Creo que es una convocatoria muy importante para el pueblo de Medina del Campo y su comarca, y sobre todo para el mundo del Galgo, ya que después de distintos años que Medina del Campo no acudía a este campeonato y sabiendo que Medina del Campo es la capital del mundo del Galgo. El pasado 16 de octubre, en Junta Directiva de la Federación Española de Galgos, se acuerda por unanimidad que la sede para celebrar el 75º Campeonato de Galgos en Campocopa, su molestad del Rey, sería la localidad vallisoletana de Medina del Campo. En los días comprendidos entre el 11 y 26 de enero, con el siguiente calendario, el 11 de enero, presentación del Campeonato de España, 12 y 13 octavos de final, 19 de enero, cuartos de final, 23 de enero correríamos semifinales y el 26 la gran final. Ayer también durante todo el día tenía lugar esa huelga general convocada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres, y según los datos que hemos podido conocer en Medina del Campo, dependiendo del centro, ha tenido más o menos seguimiento la huelga. En el Colegio Obispo Barrientos, cerca del 84% de los alumnos no acudía a clase. De 430 alumnos asistían tan solo medio centenar de ellos. Ha sido el colegio en el que más se ha secundado la huelga, porque en los otros tres centros, Las Mercedes y Clemente Fernández de la Debesa, ha sido secundada por el 50% de los alumnos. Ya dentro de los colegios, los profesores que se han declarado a favor de la movilización no avanzaban en el temario de clase ni ponían faltas. Sin embargo, según el Estado, la cifra en el panorama nacional es otra. Según sus datos, tan solo un 23% ha secundado la huelga ayer. Pasamos a otro orden de cosas, porque esta mañana el concejal delegado de Juventud y Turismo, José María Magro, ha querido dar respuesta a las declaraciones vertidas en los últimos días por la concejal del Partido Popular, Rocío Pariente, en relación con la primera feria de mitomanías y aficiones y en el albergue juvenil. Rocío Pariente sostenía, mediante una rueda de prensa, la actitud presuntamente amenazadora del concejal hacia el responsable de la empresa que gestiona el albergue juvenil, al que obligó a abrir el centro a la una de la madrugada del viernes 12 de octubre. Rocío Pariente pedía explicaciones al concejal y el concejal ha contestado esta mañana. También ha dicho que quizás el concejal se desprestigia solo después de la información que nos ha llegado de la propia empresa que gestiona el albergue municipal, de la persona que está encargada del funcionamiento del albergue, que se puso en contacto con nosotros para decirnos que el concejal de ferias el viernes a la una y media de la madrugada con un teléfono municipal le llamó exigiéndole que abriera el albergue para un grupo de participantes de la feria amenazándole con quitarle la concesión. Lamento la actuación del encargado del albergue, que antes de hablar con el equipo de gobierno se dirige a la oposición, que en su día le contrató y pasó por alto una serie de incumplimientos contractuales, acuérdense de los famosos yogures caducados, por ejemplo también, las mejoras que nunca realizaron y que este grupo de gobierno le ha exigido que hiciese. En ningún momento ha habido amenazas, solamente se le solicitó que abriera más tarde a ese grupo de participantes que sí estaban alojados en el propio albergue y que por tanto tenían el carácter de usuarios del mismo. No era cualquier persona a la que se quería alojar. Y es más, en la semana anterior el propio encargado dijo que no había ningún tipo de problema en abrirles más tarde debido a la programación que se estaba desarrollando en ese momento con motivo de la feria. Por otra parte, también la Edil, del Partido Popular, y cito textualmente, ha dicho que le obligaba a dicha actuación porque él, refiriéndose a mí, era el titular de la instalación y que el albergue no es mío, sino que es de Medina del Campo. Señora pariente, también yo, como también lo sabe usted, sabemos que el titular del albergue municipal no es la Asociación de la Quintana, ni es el gerente, esa persona que la llamó a usted. Es el ayuntamiento y de todos los servicios del ayuntamiento, el único servicio competente y por lo tanto responsable es la Concejalía de Juventud. Por supuesto que el albergue no es mío, es de Medina del Campo, y por eso el que se tiene que responsabilizar de que se le dé un uso debido y que no sea un uso indebido por ninguna empresa concesionaria lo que se realice, es un servidor, señora pariente. Por cierto, usted sí que permitió un uso indebido de ese albergue desde el primer momento. Y en cuanto a la frikiferia, también la Edil Popular se refería al gasto innecesario que ha supuesto la Feria de Mitomanías y Aficiones, con un coste de 13.000 euros para las arcas municipales. Rocío Pariente sostenía que una feria parecida se celebra este fin de semana en Valladolid y será gratis. Pariente instaba a Magro a que diera explicaciones con el fin de esclarecer si pudiera haber habido un presunto delito de prevaricación y el concejal José María Magro también ha contestado a la Popular. He tenido que verme obligado a volver a tener que dar unas explicaciones que creo que ya estaban dadas y que ya estaban conocidas por todos. Para aquellos que no lo sepan, el pasado miércoles, es decir, antes de ayer, la concejal popular Rocío Pariente dijo unas declaraciones en algunos medios de comunicación imputándome una serie de hechos, algunos delictivos, y valorando la primera Feria de Mitomanías y Aficiones. Sí que tengo que dejar bien claro que la feria ha sido una gestión indirecta a través de Asofez. El gasto es de 12.705 euros brutos. Puede gustar más o puede gustar menos. Pero son gastos que tenemos justificados, no así otros gastos, de otros eventos similares, de este tipo también en otras legislaturas. En este sentido, cualquier manifestación contraria a derecho que se haga de la feria es manifestación no solo en contra de este ayuntamiento, que, recuerdo, somos todos, sino también de la propia empresa. Por eso y debido a una serie de manifestaciones que la propia concejal del Partido Popular, Rocío Pariente, por cierto, mi antecesora en el cargo, ha advertido sobre alguna de las entidades de las que no respondo en su gestión de otras actividades fuera de la frequiferia y de las que no voy a hacer mayor declaración, a fin de cuentas ustedes pueden hablar directamente con los colectivos participantes de la feria. Por lo tanto, me van a permitir que no responda a preguntas tales como se se han cobrado a los expositores, que si esto ha costado más que lo que cuesta en Valladolid, porque ni lo sé ni me compete. Solo sé que yo me he gastado 10.500 euros netos frente a los 28.000 euros netos de la feria renacentista del año pasado que contrató la propia Rocío Pariente. Es lamentable que para poder decir algo se tenga que degradar el trabajo de profesionales que hasta la propia Junta de Castilla y León elogia. Creo que ante la falta de argumentos políticos no se deben decir falsedades, porque entonces lo que se consigue es demostrar que se hacen buenos trabajos y si no se puede criticar nada de la feria, los ciudadanos agradecen que se diga que no se puede criticar nada. Y si hay algo que ha salido mal, nosotros siempre hemos aceptado esas críticas, porque cuatro ojos ven mejor que dos y este ayuntamiento lo formamos todos. Pero si tenemos que entrar a valorar una feria por su contenido, porque me gusta más una cosa que otra, entonces no podemos entrar a hacer ninguna feria, porque no todo el mundo es taurino, ni todo el mundo es deportista, ni todo el mundo es cofrade, ni artesano, ni productor alimentario, ni ecologista, ni trabaja en el mueble, ni es coleccionista. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos como otros? Directamente no hacemos nada. O mejor, nos mantenemos en estos tiempos de crisis sin imaginación y sin nuevas ideas. Y más y menos cuando ya conocemos los presupuestos del Estado y de la Junta de Castilla y León. Poco después, tenía lugar otra convocatoria por parte del Ayuntamiento para informar sobre la nueva forma y equipamiento con el que se contará para realizar la limpieza viaria de la que se encargará la nueva empresa adjudicataria. La empresa ALBAC comenzará con la limpieza a partir del 1 de noviembre. La verdad es que tras un largo proceso de contratación, condicionado por la escasez de recursos que ha nacido de la política de recortes del Gobierno central, el Ayuntamiento de Medina del Campo, por fin, puede anunciar la firma de un nuevo contrato para la prestación de este servicio de limpieza viaria, firma que ha tenido lugar hace escasos minutos en la sede de este Ayuntamiento. Este contrato, como saben todos, ha tenido una tramitación diferente a los que antes se realizaban, por cuanto no solamente las restricciones legales de la nueva etapa del Gobierno de Madrid nos ha obligado a intentar una contratación lo más larga posible en el tiempo para primero hacer atractivo a los posibles interesados al acudir a esta licitación, sino además porque el equipo de Gobierno quería que este contrato para la gestión de uno de los servicios que entendemos que es más importante en un municipio fuera lo más transparente, lo más claro y lo más real y ajustado a las verdaderas necesidades de Medina del Campo. El Ayuntamiento de Medina del Campo es uno de los promotores de la ruta del vino de Rueda. A Cevin y Turespaña han firmado un convenio para la creación de cinco nuevas rutas del vino, Campo de Cariñena, Rueda, Chacoli de la Ablava, Yecla y Ronda serán las cinco nuevas rutas del vino que se crearán en virtud del acuerdo firmado por la Asociación Española de Ciudades del Vino y el Instituto de Turismo de España, Turespaña, para el desarrollo de una nueva fase del proyecto Rutas del Vino de España. El acuerdo prevé asistencia, apoyo y asesoramiento para la creación y certificación de estas rutas, así como formación de los agentes implicados. Pasarán a formar parte del Club de Productos Rutas del Vino de España que cuenta ya con 17 rutas totalmente certificadas, así como otras cuatro en proceso de certificación. La Asociación Española de Ciudades del Vino agrupa a más de 70 localidades que tienen como común denominador la gran importancia del vino. Viernes 19 de octubre, un día en el que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En Medina del Campo y de manos de la Asociación Española contra el Cáncer se pondrán lazos rosas a los viandantes para recordar esta enfermedad de la que se diagnostican más de 1.500 casos cada año en nuestro país. Además de poner lazos rosas, si ustedes pasan por la Plaza Mayor o por las inmediaciones del Ayuntamiento, también podrán ver un gran lazo rosa en el consistorio que recuerda este día. Enoturismo, Gastronomía, Arte y Cultura, Ocio y Tiempo Libre, Naturaleza, Turismo Familiar y de Calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. El Colegio Público Tomás Romójaro de Olmedo participa en el programa del Ministerio de Educación Escuelas Viajeras. 15 alumnos de sexto de primaria se reunirán en Lugo con otros 30 alumnos procedentes de Baracaldo y Zaragoza. Allí expondrán cómo es su municipio de origen y tendrán un intercambio de experiencias a lo largo de cinco días. Escuelas Viajeras es un programa educativo en el que tres grupos de alumnos de distintas comunidades autónomas conviven y conocen una ruta establecida. En este caso conocerán el puerto pesquero de Burela, Acantilados de Foz, Santiago de Compostela, Las Rías Bajas y La Coruña. Y ahora, como todos los días, hacemos nuestro repaso diario a la prensa para comprobar qué informaciones recogen hoy sobre Medina del Campo y su comarca. La voz de Medina, Medina del Campo, doblete galguero al acoger la Copa de Castilla y León y el Campeonato Nacional. En Medina del Campo, La Marea Verde pide la dimisión del ministro Bert. En marca.com, Medina del Campo presenta en sociedad el Campeonato de España de Galgos en campo de 2013. Y la opinión de Zamora, la fase previa, comienza en Toledo el próximo día 3, en referencia al Campeonato de Galgos.